¡Hey hola! ¿Qué tal mi gente? Margarito MX. Bienvenidos a un nuevo video. Ustedes se preguntarán ¿en dónde estamos Lizzy? Estamos en la capilla de Malverde porque hoy cumple 112 aniversarios de muerto, hoy 3 de mayo. Así que acompáñenme a conocer la historia de este hombre y pues entrevistar a la gente sobre por qué viene y por qué es devoto a él. Así que acompáñenme. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Mucha gente le bautizó el nombre de Robin Hood. Jesús Malverde era un creyente católico y la frase que él tenía era ayudar a mi gente en nombre de Dios. Bueno mi gente pues vamos a hablar un poco de cómo murió y es que hay cuatro teorías pero la que más se dice es que él murió en un enfrentamiento de que le dieron un balazo y le dio gangrena. Entonces lo que él hizo, perdón, es que le dijo a sus amigos que lo entregara y todo el dinero que habían ofrecido por él para la recompensa lo dio a los pobres. Y así muere este hombre lamentablemente en manos de la policía y pues toda la gente aquí lo recuerda y lo recuerda de la mejor manera es que cumple 112 aniversarios de muerto. Jesús Malverde pues en nuestros corazones. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Bueno mi gente pues aquí estamos con una familia que es muy muy devota y me contó que como murió en Malverde. es muy devoto, me regalaron una gorra, un collar, una veladora y una calcamonía de Malverde bueno mi amigo pues cuéntenos un poco como muere Malverde, que sabe tanto de él, que es muy devoto a él bueno yo tengo entendido que hace muchos años a él lo hortaron en esta parte del gobierno ya que él era un asaltante y él ayudaba a los ricos para ayudar a los pobres así es, entonces en aquel tiempo estaba un gobernador, no recuerdo si era Cañedo y Malverde asaltaba a la gente de él pues a los ricos y le afectó mucho y él pidió que él daba un dinero para que lo mataran pues y un compadre lo traicionó y entonces a él lo hortaron ahí en casa de gobierno ahí más o menos y aquí el papá de mi compadre Jesús, que era un eligio, él tuvo una vez un problema ahí, un accidente estuvo ahí y él dijo que si lo ayudaba que le iba a hacer una capilla es la que tenemos ahí es esta de aquí verdad? es la que está ahí y él sufrió algunos milagros de él, algunos milagros que estuvieron ahí de hecho de hecho en aquel tiempo mucha gente venía a pedirle por ejemplo los que tienen cosechas por ejemplo los que tenían cosechas yo que me iba a dar una cosecha de maíz y le iba bien entonces ellos le traían aquí costales de maíz, el que traía el garbanzo o el camarón, le traían pomos ahí y él surgió eso, los milagros se empezó a pasar la voz de Malverde, cumple milagros ustedes de cuando empiezan a tener eso? yo creo que con él, con una ocasión el hijo mío este que tengo aquí enfrente cuando él nació, tuvo una licencia médica con una licencia médica entonces él le pegó un infarto se murió por un instante, lo revivieron lo revivieron? sí, sí entonces nosotros le pedimos a Dios y a Malverde y también la medicina, quien ayudara pues y que si él se liviava, que lo trajamos a mí para acá, aquí con él y ahí está la fecha, ahí está lo que tiene ustedes ahí ustedes están viendo aquí lo estamos viendo, aquí lo estamos viendo no es mentira, él se recuperó él como dice aquí su papá, usted su papá verdad? él pues nació, murió verdad? revivió y pues aquí está gracias a Dios para contarlo no? sí, la pierna se le paralizó y la mano ok que tiene la enfermedad en mi pared está derecha y con las terapias de Dios y con la ayuda de Dios para verles ahí está, camina rindito pero camina bien pero camina que no importa no? y es muy inteligente es muy inteligente en los celulares no hombre, ni se le diga es muy inteligente, es lo que nosotros le pido muchas veces que nos ayude para él y es un personaje así es así es así es nosotros vendemos cada año ok cada año y yo vendo este yo aquí a mi compadre de la capilla yo le vendo trabajos de escapulario, cachucha por eso le vendo yo a él ah muy bien tenemos años vendiéndole a él sí aquí? aquí en la capilla lo que venden usted lo fabrica entonces? algunas cosas algunas cosas sí algunas cosas yo hago también como usted verá hago vainitas así calcamonillas, estapulario, cachucha y otras cosas más hacemos ahí y aquí estamos nosotros haciendo en el viejón en el viejón malverde muy bien amigos ya escucharon ya escucharon aquí una historia que pues la verdad te pone a pensar como yo les dije ahorita detrás de antes de grabar la entrevista yo nunca le había pedido nada a él pero ahorita creo que por estas historias que vemos estos casos que vemos de gente que realmente tiene fe tiene fe y pues aquí es un milagro y es un milagro de este momento es un milagro de la fe que usted le diga malverde a dios y a la vida toda la familia aquí de hecho está reunida y toda la familia un cliente viene de algunas partes sí el cliente viene de México a Toluca de Colombia de mucha parte viene así es a cumplir este año 3 de mayo aquí estamos todos aquí aquí estamos pues sí, aquí nos tocó también estar este año y pues muchas gracias lo debes decir, aquí estamos nosotros venimos de Quilá, Sinaloa de Quilá viene Quilá muchas gracias por el tiempo muchas gracias por compartir con la gente esta bonita historia del milagro que le insulta a Malverde Malverde estamos aquí en la gente saludos miren estamos con la señora Hermelinda ¿verdad? Hermelinda ella es creyente devota de Malverde desde hace cuantos señora cuéntanos yo tengo años tengo 47 años pero hace años que yo tengo pene porque mi papá tenía mucha pene ok y cuando se pasó de generación a generación yo tengo un hijo al otro lado y ella le pidió mucha pene le cruzó y lo ayudó muy bien yo también ah pues ya eso es un milagro que le hiciste por eso y por eso vengo de Barayaguato más especialmente a verlo super bien y veo que se pasa pues también tiene su mamita se pasa esta y ella quiere conocerlo también ah muy bien muy bien y ella viene en su casa en Barayaguato en serio también allá vivo ok veo que también traigo heladora si le traigo heladora y allá tengo y le pongo ok también tiene ya como su si tengo un altarcito y ahí lo tengo yo a ella ok le voy a hacer una pregunta que es como a ver dime usted que opina de esto y es que se dice que mucha gente lo cree santo pero la iglesia católica como tal no lo cree usted que opina de esto yo mire para mi ver él es un ánima que él sufrió por los pobres ok él no yo respeto a los santitos pero él es un ánima ok él quería mucho a los pobres ayudaba a los pobres le ayudaba ¿no? aquí donde está esto del tren y yo tengo años que vine y todavía no tenía todo esto ok tenía una crucecita cuando vivía Don Eligio un señor que él él hacía el aseo y todo le hacía el aseo aquí ¿no? y pues vemos que con el paso del tiempo pues ya nada más ¿no? ok sí hoy se celebra el 112 aniversario de su muerte el 3 de mayo sí y pues la gente realmente es enorme el cariño que le tiene ¿verdad? y usted también muchas gracias ándele pues sí que la pase muy bien igual igual saludos estamos con David y Eduardo del estado de México vean mas estos chicos él exclusivamente aquí a ver a Malverde por el día del 12 de mayo así que cuítenos un poco por qué creer en él desde cuando creer en David desde hace como cuatro años que vine la primera vez ajá aquí a la capilla y lo creo porque sí me ha cumplido lo que lo que le ha pedido a usted sí desde los cuatro años que vine sí 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 había un avance pero lo que yo yo creo es lo que le pide a usted y usted amigo yo la verdad es la primera vez que vengo ok pero desde Chamaquillo siempre he pedido a Dios poder llegar aquí y gracias a Dios que aquí estamos presentes y con mucha fe con mucho corazón estamos presentes y pidiéndole una manda ah súper bien amigo vean que aquí trae también usted pues una cadena vean nada más de Malverde igual venimos a ahorrarlo con fe si vienen con fe, vienen con fe qué bueno pues bienvenidos aquí a su casa Cuyacán también sí y pues bienvenidos ¿no? que se la pasen muy bien y pues vienen ya ven gente vienen desde todos lados desde México aquí a a este día ¿no? de Malverde muchos saludos de Malverde